Este es el cambio, este es lo que ustedes se merecen, canchas y centros deportivos dignos, con una sede social para que puedan realizar sus actividades, con baterías sanitarias de primera clase, con una cancha deportiva iluminada, con graderíos para que toda la familia pueda disfrutar. Aquí pueden hacer nuestros adultos mayores baila o terapia, aquí se pueden hacer conciertos, aquí pueden disfrutar de unas instalaciones deportivas que son dignas para toda la familia. Entregamos la obra de la Liga 23 de Mayo, estas obras beneficiarán a más de 40 equipos, con más de mil deportistas directos y más de 3 mil 400 indirectos. Gracias señor alcalde por permitir que la niñez, la juventud y la vecindad del Barrio 23 de Mayo, goce ahora sí de un espacio digno de disfrute total. Aquí se hacían hace muchos años varios torneos que reunían a toda la comunidad del sur y esperamos seguir en eso, organizando torneos para la comunidad, para los jóvenes y para todos los que quieran venir acá a la Liga 23 de Mayo. Gracias por este gran proyecto que ahora está ya realizado. Gracias. 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 Gracias.